Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora Y Mayra Abusadora Seline Abusadora Y Yuli Abusadora Inés Abusadora Y Calan Abusadora Jessica Abusadora Y Vicky Abusadora